La otra noche soñé que volaba. ¿Ah, sí? Sí. Venga, cuéntamelo. Bueno, iba en un avión enorme lleno de gente. Y todo el mundo chillaba y gritaba porque el avión se iba a estrellar. Entonces fui a la cabina y abrí la puerta, pero no había piloto. Intenté ponerme a los mandos, pero, claro, no tenía ni idea de cómo hacerlo volar. Y justo antes de estrellarnos, me desperté. No he pisado un avión en mi vida. ¿No es extraño? Bueno, los sueños son raros, ¿sabes? La noto rara. Ve, va como súper... ¡Súper! ¡Adiós! ¡Judvay! ¡Me la sopla la es vida! Otra ciudad. Otra zona de cuarentena abandonada. Ahí está ese hospital que mencionaron los luciérnagas. ¡Vamos, niña! Joder, de niña, chavala y... un trecho, ¿eh? Podemos atajar por aquí, ¿eh? ¿Ah, que sí? Hombre, a ver, ha perdido mucho, pero... ¡Yo chico, vivo! ¡Gracias a ti, Eli! ¡Cumpleaños! No sé cuándo es su cumpleaños, así que cumpleaños. ¿Va todo bien? Sí, estoy bien. Es que hoy pareces más callada de lo normal. Estás en tus días. Lo siento. No, no, es que... Es igual. Oye, puede ser, ¿eh? Estaría muy bien implementado. Oh, mierda. Con papi y Joel. No, 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 no. Joel, eres un puto inútil. O sea... Vale, perdón, el puto inútil soy yo. ¿No? Compá. ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres un abrazo? Solo se puede venir por aquí, ¿no? Solo se puede venir por aquí, ¿no? Podríamos usar esa escalera. Hola. Por favor. Vamos allá. ¿Eli? ¿Eli? ¿Qué? La escalera. Venga. Vale. Se le ha dejado ahí todo colgado. Se le ha quedado ahí en plan... Bueno, pues nada. Vale. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Eli? 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 Tienes que ver esto. ¿Qué pasa? No veo nada. ¿Qué coño? ¿Qué pasa? ¿Qué coño es esa sombra, tío? ¿Un perro? ¿Estás de broma? ¿Pájaros? ¿Qué, qué, qué pa... Eli, ¿con qué lo estás flipando? ¿Con los pájaros? Venga, deprisa. Pero, pero... ¿Pero qué pasa? ¡Coño! ¿Ves eso? ¡Una girafa! Hola. No me asustes. Que no, que no. ¿Qué haces? Está bien. Ven aquí, ven aquí. Eh, colega. Deprisa, ven. ¡Vamos! Oye. Es una pasada. ¿A dónde va? Venga, vamos, vamos. Despacio, niña. Venga, vamos. Oh, tío. Oye, ya tengo como... No lo he visto antes. ¡Venga! ¡Venga! Porque le... Le hace ilusión a la... A la chica. Es súper tierno esta escena, es verdad. ¡Oh, tío! ¡Caray! Mira eso Entonces ¿Esto es todo lo que esperabas? Tienes sus altibajos Pero La experiencia es increíble Pues yo me podría quedar aquí media hora si hace falta Mira lo feliz que es la Eli Ok, vámonos Ah no ¿Te va a poner modo padre? Ya sé lo que pasa Ya sé por qué está tan mal Venga, hasta luego Mira Sé que no tienes mala intención Pero en esto no puede haber medias tintas Cuando hayamos acabado Iremos donde quieras ¿Vale? Bueno, no me voy a ir sin ti Así que vamos a preparar esto ¿Qué pasa? No 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 ¿Qué pasa? Puedo imaginar cómo será perder a alguien al que amas así. Perder todo lo que conoces. Lo siento, Joel. Está bien, Ellie. No, no, pero... Tiene su porqué también. O sea, es que acabo de... Nunca había caído en una cosa. Que no sé si... No, no me acuerdo si lo dicen, así que no lo voy a decir. Ah, ¿para qué? La foto. Dale un abrazo. Bueno, aunque te esfuerces al máximo... Supongo que no puedes huir de tu pasado. Gracias. Dale un abrazo. Venga. Ellie, no huyas de mi abrazo. Escucho yo mucho ladrido por ahí, ¿eh? Bueno, Ellie, ya nos abrazamos luego. Vámonos. Esta vez será diferente. Estoy segura. ¿A qué te refieres? Van a estar allí, los luciérnagas. Estoy segura. Estoy escuchando monos. ¿Monos o pájaros? Al principio es que he escuchado un... Estoy escuchando el silbido de los pájaros, así que... Esto no me gusta, ¿eh? ¿Qué? ¡Gracias! 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 No es que no me fíen Pero saca la escopeta por si acaso ¡No me gusta! Ahora ya no puedo ir Tengo que ir para allá sí o sí Agua, no me gusta el agua Menos mal Que realmente es como súper predecible los pasos que van a dar Me voy a ir de una No me voy a ir de una No me voy a ir de una Estoy ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡A tres! ¡Tío! Son trescientos mil He pasado dos zonas ya, ¿vale? He pasado dos zonas Y quiero que así sea Dos gordos Por si uno no era suficiente Lobo Ya lo has hecho, lobo Ya lo has hecho Usemos esa caja para subir ¿Qué caja? Eli, súbete ahí y tírame esa caja Esto va a ser muy mala idea Esto va a ser muy mala idea Eh, bien Creo que este es el final de la campaña original Cuidado abajo Eli, date prisa, ¿vale? Deja tanto puto ruido Y te tengo que enseñar a nadar, ¿eh? Ve con cuidado El agua es bastante profunda Eso podremos hacer cuando terminemos ¿El qué? ¿Puedes enseñarme a nadar? ¿Cómo coño sabes que te he dicho eso? No podemos llegar Como que lo que había dicho antes ¿A qué te refieres? Estoy al otro lado Vale, espera Vale Vale, tú no te separes del borde Por ahí no cubre Porque antes ¿Cuánto te queda? Y me has dicho bastante Pero antes Hace unas horas Eli, he encontrado otro de los cómics Que estabas leyendo ¡El Haga! ¡Ah! Pero el DLC Que es de la historia de... Esta buena niña Y otra puerta atascada De acuerdo Trae ese pie En una hora En una hora Eso puede hacer muchas cosas Pues ya en dos Imagínate ¡Cuidado! ¿Estás bien? Sí Es que me pilló por sorpresa Tío, como deseo que desaparezcan esas cosas Bueno Bueno, una escopeta Una bala de escopeta Por tres de escopeta recortada ¡Vale! ¡Esto debería ayudarnos! Ahora Este... Prefiero que sea el fusil Ah... Ah... A ver... Eli, ¿me dejas? Grachi... ¡Ahí está! Vale Pensemos cómo vas a bajarte Porque claro, yo puedo hacer esto Toma por culo No me voy a mover Luego puedes No sé por esa puerta, ¿verdad? Vale Últimamente estoy haciendo directo por la noche ¿De qué cojones me sirve esta vez? ¿De qué cojones me sirve? ¿De qué cojones me sirve? Ah... Anda Al agua para todos ¡Hostia! Muy bien Sube Vale Vale, ya Me subo Con cuidado Te tengo Sí, yo como se supone que... Ah, va... Ah, hostia Ahí hay una escalera No me ha dado fijo Suéltala Vaya La puta escalera se ha desprendido del muro ¿Y ahora qué? Ya se me ocurrirá algo Básicamente vamos a hacer lo que tenía pensado hacer en un momento Oh, Dios, qué puto asco de escaleras La escalera lija No sé si alguna vez habéis subido por una de estas, pero... Puta mierda Ah, ya veo Buena idea Yo creo que para lo único que sirve realmente esta escalera es para esto Ala Pero literal, eh Para lo único Uf Puta mierda de escalera Ah Madre mía Tú deja que vaya adelante Y sígueme Vale Te sigo Hop ¿Por qué ese salto? Porque me sale de los huevos Vale Venga, salta ¿Me cogerás? Detengo ¿Ves? No te ha hecho falta Tenemos que salir de aquí Hombre, de ahí no pasas Bueno Feliz, vamos